Suena mi canción y me pongo bien, se está mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rose, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que ya está sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidándola Espérame la perilla, que esto sigue hasta las seis En la madrugada, donde están las solteras y los viejos Aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana Y si nos vamos a un hotel todo el fin de semana Si no pares, se te sube el traje y se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Flancón de invitarte pero no, no les sale No, no les sale ¿Dónde están las nenas que se van a probar? Los que veían a ella mal que colabula Los que lo toqueaban como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá y que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare, el DJ de sonar, pa' que siga el baile El dice que termina las tres, pero yo le pagué, pa' que siga las tres Que se reporten todas las mujeres solteras, que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuí cartera, si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es millón, pero a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que te ponte y rompe, no vaya a lucir mal Ponte, ponte de detrás y agárrale el pantalón Que se ponte una noche, yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya, dale a pie a esta nena En la disco hay muchos pedazos, solo tú me llenas Y yo sé, que esto es puro vacilo Ojalá y que nunca pare, el DJ de sonar, pa' que siga el baile El dice que termina las tres, pero yo le pagué, pa' que siga las diez La estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, hazte dueña del terreno Ahorita me dueño yo, te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, 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 no Baby no perdona, free, 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 quitona Puse la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Van a to'a, van a to'a Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo Donde está la nena que se van a to'a